Hola que tal, le mando un saludo a su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito, y los voy a dejar con la toma de esta camioneta 2024, Ramp TR-REX Final Edition. Ramp TR-REX Desde los 15 años en el negocio, número uno yo soy tu mejor socio, si soy latino lo conocemos el ocio, doctor Pizarro para todos los que me conoció, que nos vamos en la Ramona 100, SUV tenemos el Bumblebee, el Mustang que tu quieras te lo ponemos en la Avenue, vente pa' la casa y te lo llevas for you. Escucha los caballos, sabes que nunca fallo, para esto me unquesa, yo soy el mejor del año. Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo, que estamos encendidos en el carro, carro, carro. Por si no encontraba solución, viniste donde al mejor, el doctor del crédito soy yo, el que vende a ser como un reggaeton. Un flow nitroso yo traigo en el sistema, si voy furioso o a mi, nadie me frena, darte la mano pa' mi nunca se os problema, ayuda al prójimo, ese es mi lema. Ramp J-Fro, J-Fro, hey, carro Pizarro, el doctor del crédito, si tu vienes pa' acá, las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos, el carro que tu quieres, el vehículo que tu quieras te lo tenemos, tu entras caminando y sales manejando. Si no encontraba solución, solución, viniste donde al mejor, el doctor del crédito soy yo, el que vende a ser como un reggaeton. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 988 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 988 de Don Mills Road. Te esperamos. Visítanos en el 988 de Don Mills Road. Te esperamos.